La crisis del 98 La crisis del 98 acelera el proceso de transformación de algunos regionalismos en nacionalismos. El regionalismo catalán había comenzado a desarrollarse a lo largo del último tercio del siglo XIX. Movimientos culturales como la Reina Xensa potenciaron el conocimiento y el desarrollo de la lengua y la historia de Cataluña y reivindicaron la existencia de una identidad catalana propia. Con el tiempo, estos movimientos culturales fueron adquiriendo mayor peso político hasta convertirse en plataformas de afirmación regional que reivindicaban instituciones políticas y administrativas propias. Aquí, en este salón del Ayuntamiento de Manresa, los dirigentes de la Unión Catalanista habían aprobado en 1892 las bases para la elaboración de una constitución regional catalana que reclamaba amplias cotas de autonomía para Cataluña. Ahora, tras el desastre, este proceso se acelera. Los catalanistas aspiran a potenciar su propia identidad nacional y a distanciarse de España, a la que consideran una nación envejecida cuando no muerta, incapaz de modernizarse para incorporarse a las corrientes europeas. Así surge la Lliga Regionalista de Cataluña, un partido catalanista de centro-derecha que dominará la política catalana durante las dos primeras décadas del siglo XX. En 1898, Sabino Arana es elegido por primera vez diputado provincial de Vizcaya. Tres años antes, Arana había fundado un nuevo partido, el Partido Nacionalista Vasco. El partido de Arana nace con el propósito de defender el modelo de la sociedad tradicional vasca, a la que considera gravemente amenazada por su rápida industrialización y por la riada de inmigrantes de otras provincias españolas que han llegado a Vizcaya en busca de trabajo. El lema del PNV es Dios y ley vieja, es decir, fueros y tradiciones. Sabino Arana defiende un nacionalismo radical basado en la raza, en la lengua y en la religión. El PNV aspira a la unión de todos los territorios vascos y a su independencia de España. En Galicia, el regionalismo nace de la pluma de los intelectuales que, como Rosalía de Castro, rescatan el uso literario de su lengua. Esa es también una manera de denunciar el olvido secular del Estado hacia Galicia, una región abandonada y deprimida.